El segmento estelar. En el banco gerencial y fiduciario te ayudamos a crecer con el más fuerte respaldo. No importa el tamaño de tu cuenta. ¿Apto para menores? Cuentas menores, medianas, grandes, sin restricciones. ¡Wow! Me siento como un rey. Eres un león. Banco Gerencial y Fiduciario. Para ayudarte a crecer fuerte por naturaleza. Y a nombre del Banco Gerencial y Fiduciario, el segmento estelar de esta semana la vamos a compartir con muchísimo agrado. Señor, estamos en Navidad. ¡Qué mejor regalo que Navidad! Para todos ustedes hay que conversar con Alex Rodríguez. Buenas tardes y bienvenido al espacio. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Alex Rodríguez. Lo primero que hay que preguntarte, ¿dónde está Alex Rodríguez, señores? Que no se dejan ver aquí en Santo Domingo. Bueno, yo... ¿Qué está haciendo Alex? Yo vengo mucho. Yo vengo... Me pasé seis días en casa de campo. Y no pude... Vine un día a visitar a Rijos, a mi familia. Y esto hace como un mes y medio atrás. Pero me encantan las romanas. Me quiero comprar un cito ya. Ya yo veo como que tú sí. Pero estoy en Miami. Estoy con mi familia y estoy haciendo varias cosas. Tranquilo. Entonces tuvimos a Alex Rodríguez, señores, en el basquetbolazo. Pero solamente esos son de los grandes acontecimientos que mueven a Alex a Santo Domingo. Me encanta el basquetbol y José Rijo es un gran amigo. Y definitivamente yo lo admiro mucho. No por la pelota, porque somos peloteros, gracias a Dios, por la habilidad que nos han dado. Pero ser buena persona y dar patraca a la comunidad. Y eso es lo importante. Y de verdad yo estoy bien embullado de regresar para el día 6 de enero. Y darlo todo. Ah, pero tú vuelves el 6 de enero. Si Dios quiere. Estamos hablando con José ahora mismo. Qué bueno. A ver si yo voy a todos los barrios y doy los juguetes con José. Y yo traigo mis juguetes también para unirme con él, para un buen caso. ¿Cómo podría yo preguntarle a Alex un día de Alex en Estados Unidos? Vamos a desglosar un día tuyo, porque sé que tú eres un hombre muy comprometido. Para que la gente sepa cómo tú vives en Estados Unidos. Yo tengo bastante compromiso de diferentes compañías que yo estoy representando ahora. ¿No eres exclusivo de ninguna? Bueno, tengo a Nike, a Gatorade, a Costco, a Rawlings, zapatos, zapatos de salida ahora que estoy representando. Pero un día común como yo, yo me levanto a las 9 de la mañana, voy al gimnasio por dos horas, hago mis llamadas en la mañana y cualquier cosa que hay que hacer en la oficina. ¿Tiene el control de todas tus cosas? Definitivamente. Yo te digo como un 70% y el 100% es casi imposible por todas las demandas. Compromisos, claro, compromisos. Yo voy y juego golf casi 5 o 6 veces a la semana. ¿Te gusta el golf? Sí, y después termino en el gimnasio de nuevo y regreso a la casa. ¿Y entonces qué come Alex? Bueno, me... Para mantener... Dos o tres veces a la semana mi mamá me cocina algo en mi casa, pero si no yo compro un pollo y me lo como yo. Ah, tú eres muy sencillo, no eres exigente. No, no, exigente no soy. ¿Sabe cocinar? No, horrible. No sé cocinar. Sí, pero es dichoso. ¿Tú sabes por qué tú no sabes cocinar? Porque Dios te ha dado la dicha de tener tu madre siempre al lado. Eso sí. Eso es verdad, ¿verdad? Eso sí. Si yo tengo que cocinar, me muero de hambre. Y yo cada vez que le hago una entrevista a los peloteros, a los amigos, lo primero que le pregunto, ¿sabe cocinar? Claro, milagro, porque que los pobrecitos. ¿Sabe lo que pasó? Yo creo que yo no tuve la oportunidad de aprender a cocinar porque nunca jugué en la Liga Menores. Y muchos de mis amigos aprendieron en la Liga Menores o en la universidad. Y es una cosa que yo voy a empezar la universidad ahora en... ¿Verdad? Sí, en enero. ¿Pero con qué tiempo lo vas a hacer? ¿Qué piensas de estudiar? Bueno, lo que hay en la Universidad de Miami es lo que se llama un periodo de seis semanas. Entonces esas seis semanas yo coge dos o tres clases y después durante la temporada cojo correspondencia que se llama por computadora y un tutor, un enseñador que yo tengo en la carretera. Mira, como hay tanto tiempo en la carretera, yo quiero educarme. ¿Más de lo que eres? Bueno, de verdad. Mira, yo siempre he dicho que tú eres de los pocos peloteros, jóvenes, bien preparado, que esos saltos, como tú dices, no pasaste por las mayores, pero hay que tener mucha suerte para dar un brinco sin tener que pasar por esos escalones. Gracias a Dios, Dios me ha ayudado mucho y yo escribo muy bien en inglés y entiendo todo en inglés muy bien. Ahora lo que yo estoy tratando de mejorar es el español, coger una clase de español y coger una clase de escribir en español, porque el escribir en español no está tan bueno. Solo tengo que mejorar y nada, y financiamiento y par de clases de leer en inglés. ¿Sabes? Esto es lo más importante del mundo. Uno puede ser pelotero, pero si uno no tiene cerebro... Pero tú no tienes apariencia de pelotero. Déjame decirte, tú me pareces un artista. No, no. Sí, señor. Sí, señor, tú no tienes apariencia de pelotero. Siempre se lo he dicho, siempre se lo he dicho. Pero realmente, Alex, ya nosotros no vamos a tener a Alex en Santo Domingo, ni siquiera, ¿qué te diría yo? Pues ya, para jugar con nosotros aquí en Santo Domingo. ¿Ese no es tu deseo? Bueno, el año pasado no pude jugar, porque de verdad estaba, con ese año que tuve el año pasado, con el MVP y toda esa cosa, estaba demasiado lleno. Ese fue tu gran año. Y mentalmente estaba listo. Este año, con las lesiones que yo tuve, con las dos costillas, necesitaba un tiempo para descansar y todavía estoy tratando de mejorarme todos los días con las costillas. Y el entrenamiento al 100%. Esa es mi meta ahora mismo. So, definitivamente la cosa que yo tengo que, no tengo que jugar pelota, ni estoy practicando ahora. Entonces, si Dios quiere, ya para el entrenamiento yo estoy ready para empezar. ¿Te vas a poner en el saquito de los millones? ¿Qué significa? ¿Cómo vas a hacer? En el saquito de los millones, porque ahora están dando muchos millones. Bueno, yo definitivamente estoy bastante feliz por Pedro Martínez. Para tener un latino y dominicano arriba de lo mejor pagado, es increíble. A mí me faltan tres años, pero si Dios quiere, el tiempo mío viene. A mí me encanta la jugada. Yo me gustaría jugar por gratis, porque me encanta tanto. El dinero es increíble. Lo mío viene, tranquilo. Entonces, ¿hasta cuándo tendremos al soltero? Ya para terminar. ¿Ah? Es una buena pregunta. Es difícil, no sé. Hay que gozar la juventud. Bueno, tengo una novia más o menos en Miami, pero es difícil, no muy serio. Bueno, tratándola, conociéndola, claro que sí. Es difícil, eso es una buena pregunta. Puede ser que alguien que viene te diga mejor. Y que las cámaras estén entonces grabando. El desfile es tuyo. De todas maneras, ya para despedirte, porque sé que ya está muy ocupadito. Un mensaje navideño para tu país. Ahí están las cámaras. Bueno, a mi gente de la República Dominicana le deseo unas felices navidades y año nuevo. Y nos vemos pronto y amén. Estrellas del Deporte Una revista deportiva donde entrarás en contacto con todo aquello que es importante y hace la noticia del momento en el acontecer del deporte. Las estrellas nos cuentan con sus propias palabras cómo lo sienten, cómo lo hacen y cómo viven en el deporte. Todo esto conducido al estilo de Milagros García, Estrellas del Deporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!